Antes de ir al tema de las placas, ¿cuántos proyectos hay que tenés conocimiento vos, Claudio? Tres. Se presentaron dos, que lo hizo Alejandro Gastali, dirigente del club esportivo Suardi, uno de cinco zonas y otro de cuatro zonas. Yo ya le adelanto que el de cinco zonas fue descartado. Bien. Daniel Arduzzo quería presentar, iba a presentar uno de seis zonas, que al final no se presentó. Pero puede que en las próximas horas se presente, por una cuestión de tiempos, puede ser que en las próximas horas se lleve a cabo y se presente otro proyecto. Cuando quiera lo vamos ampliando con las imágenes. Bien. En el caso de presentarse, allí ya estamos viendo alguno que es el de cinco. En el caso de presentarse, ¿serían todos para el 2021 o para ahora? No, no, 2021. Todos para el 2021. En realidad 2021, 2022 y 2023. Bien. Muchachos, muchachos, y en torno a esto lo que dice Claudio, hablando con algún dirigente, me decía, ojalá, más allá de lo que se pueda llegar a dar en el 2021, ojalá esta sea la herramienta para la consolidación de una postura común de los clubes y dejar definitivamente atrás la categorización. ¿Ustedes creen que la categorización, después de todo, hasta ahora, ¿hay algún proyecto con categorización? Sí, sí, los clubes deberán decidir si se juega con la categorización o si juega el proyecto que se mostró de las cuatro zonas, que es el único que está todavía presente en el escritorio de la liga. Acá hay un tema. Me la dejás picando otra vez. Si van a votación. Me la dejás picando otra vez, como colito. Los clubes deben decidir. Y si ya decidieron, votaron y no querían categorizar, y jugaron categorizando. Sí, eso es cierto, pero convengamos que estamos en otro momento. Bien. Es otra situación, es otra realidad. Otro momento político de la institución, de la liga regional. Claro. No sé bien que en marzo hay elecciones en la liga regional. Ese es un dato a tener en cuenta. Si tomo como referencia, después cuando quieran metemos en la zona, muchachos, si tomo como referencia que los de la sur y la norte quieren jugar en zonas, ya tenemos 22 equipos de los 45 que estarían por votar para volver a las zonas. Bueno. Ahí está la zona sur, en pantalla. Huracán de las Varillas. Bien. Almafuerte en la misma localidad. Mitre de las Varillas. Unión. El Filo. El Fortín. Pozo del Molle. El Arañado. Y Carrilobo. En total son 11 equipos. O sea que, de jugarse así, de jugar a uno quedará libre en una fecha. Bien. Bien. Nueve. Nueve, Juan Manuel. Nueve. Me conté más. No, no. Acá está el problema. Este es el proyecto de las cinco zonas. Cinco. Cinco zonas. Este es de las cinco zonas. Acá está el problema que la sur no quiere. La sur no quiere que tres equipos se le vayan a otra zona. Recuerden que la sur son 12. Por eso no se hizo en su momento la de cinco zonas porque la sur no quiso. Recuerden ustedes que amenazó que ningún equipo iba a jugar. ¿Recuerdas un par de años? Bueno. Fue un golpe tremendo. Fue, digamos, un golpe de escena que obligó a mantener las cosas como estaban. Bien. Claro, de la liga, a pesar de que los clubes votaron otra cosa. Porque yo después más adelante les voy a mostrar lo que la gente entonces humildemente creí que se podía hacer. Pero bueno. Esta es la sur. Reitero. Acá hay tres equipos que ya vamos a ver de la sur que no estarían en la sur en este proyecto. Bien. Vamos a la otra. Zona oeste. Ateneo. Atlético Santa Rosa de Río Primero. Belgrano. Río Primero. Belgrano de Río Primero. Río Adavia de Río Primero. Sarmiento de Temple. Río Primero. Cultural de Recito. 24 de septiembre. La Tordilla. Isaac Anta. Esta tendría la zona oeste. Vamos a otra zona. La zona noroeste. Altos de Chipión. El social Altos de Chipión. Independiente Balnearia. Esportivo Balnearia. Marul. Cultural de La Para. Belgrano de La Para. El 8 de diciembre. El Trébol. Y Miramar. Vamos una más. Este, como decía Claudio, el del 5 lo repasamos un poco rápido porque es hasta ahora el que menos adeptos tendría. Zona centro. Esportivo del Grano de San Francisco. Antártida, la misma ciudad. Proyecto Crecer. Sociedad Esportiva de Voto. Colonia Marina. La Francia. San Bartolomé. Las Pure. Y Granadero de las Varas. Claro, ahí están los de Equipo de la Sur. En esa estarían los de Equipo de la Sur. Claro, los tres que sacan de la Sur para que vaya a la zona centro. La zona norte, Esportivo Suardi, Junior de la misma ciudad, el 9 y Tiro de Morteros, Centro y San Jorge Brinkman, La Paquita, Porteña y el 9 de Freire. Este sería el proyecto de 5 zonas. Ustedes decían... De 5 zonas. ¿Es el que menos adeptos tiene? No, ya de lo por descartado. ¿Lucci? ¿Descartado? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Manejándome con la información que tiene Claudio, obviamente, que ha tomado contacto con los que han presentado el proyecto y que viene siguiendo el tema. Y lo que ayer hablé con un dirigente, no hay otra que las cuatro zonas. Hay una postura generalizada de las cuatro zonas. Más allá de que haya cuestiones interesantes, por ejemplo, el que manejaban en algún momento informativamente, hablando Claudio y Oscar, con el tema de las seis zonas. Pero el de cuatro zonas me parece que es el que más eco positivo ha tenido en los clubes, ¿no? Bien. Sí, sí, Manuel. No, no. Sí, Juan Manuel. Decía, sí, después ya pasamos al próximo proyecto y vamos viendo, porque recién decías, hay 45 equipos, hay cuatro zonas, obviamente van a quedar zonas grandes en cuanto a cantidad de equipos. Pero ya vamos a ver otro proyecto que se va a presentar. Recordemos que las cuatro zonas es más o menos como se venía jugando siempre, ¿no? Volver a las zonas como anteriormente estaban. Bien. Claro. Quebrigma, La Paquita, Altos de Chipión, Porteña Asociación y Proyecto Crecer. No está de voto en esta zona. Claro, de voto va para la otra zona. Habitualmente... Pregunto, pregunto, de voto le da lo mismo jugar en la norte o en otra zona, por lo que sé. ¿Y Proyecto Crecer no tendría problemas? ¿Aceptaría? No. No, no le gustaría. Ah, bien. No le gustaría. Eso es lo que quería preguntar. No le gustaría que a Proyecto Crecer le gustaría jugar más con los más cercanos. Por eso. Claro. Como venía jugando. Como venía jugando. Exactamente. Y de voto le gusta más para la oeste porque está la Francia, que es un clásico. El clásico de voto siempre históricamente fue la Francia. De hecho, hasta trabajo comercial tienen las dos localidades de los clubes, digo, las mutuales. Trabajan. Por eso, de voto, geográficamente lo favorece ir para cualquier lado, muchachos. Pero deportivamente, claro, le conviene para el otro lado porque tiene el clásico. No coincido con que vaya para cualquier lado. Porque si va para el lado donde está en todo el San Francisco, le queda mucho equipo de San Francisco. Antártir, Esportivo, El Grano, Proyecto Crecer. A ver, bueno, le quedarían tres equipos cerca de la ciudad. Sí. Acá me parece que tiene. A ver, si lo contamos por viajes. No es lo mismo estos viajes que cuando hablamos de los federales, ¿no? Son viajes recontra extensos. Sí. Pero aquí me parece que de voto tendría más viajes. Bueno, tendría más viajes. Además, también sumándole a que en la otra zona. Vamos a ver la oeste. Sí, está bien. Ahí está mejor. Mirá, ahí está. Mirá, fíjate que en esta de voto tiene mucho menos kilómetros. Esportivo, El Grano. Claro. Sin contar que podría estar Crecer. Esportivo, El Grano, Antártir. Ahí lo que no se entiende es por qué Crecer, teniendo dos equipos de Ciudad de San Francisco, estaría en otra zona. De voto, Colonia Marina, La Francia, San Bartolomé, El Cultural, La Cultu. 24 de septiembre, La Tordilla, 8 de diciembre y El Trébol. ¿A vos qué te parece? ¿No le conviene por distancia jugar en esta? A De voto, sí. Sí. Y a Crecer también. Sí. Y a Crecer también. Acá me están diciendo que, perdón, Luciano, que a Crecer ve con buenos ojos venir a la norte. Ah, bien. Ah, mirá. Es lo que me está diciendo un dirigente. Sí. Bien. Yo lo que digo es que históricamente el discurso de De voto, más allá de lo económico que es imperante, por la cercanía, por lo que decía Claudio del Clásico, pero yo he escuchado muchas veces que De voto se siente cómodo por la competitividad que representa la zona norte, ¿no? Sí, sí. Por la fortaleza. Bueno, si vamos a los resultados históricos de la liga regional, siempre en las definiciones han estado equipos de la norte, incluido De voto. A ver, por eso, deportivamente me parece que no sé cómo lo vería De voto. Ahora, si ya lo imperante, lo primero y principal a la hora de encarar una temporada tan especial como la que se viene en el 2021 con el tema económico, no hay mucho que pensarlo con la cercanía, con los pocos kilómetros, y quizás, como decía Claudio, por esta relación comercial y la cuestión del Clásico que puede llegar a atraer mucha gente, ¿no? Y Marina también y San Bartolomé cerca. Claro, claro, claro. En los últimos años, hablando de lo que tiene que ver con la competitividad, en los últimos años, hay que irse muchos años hacia atrás para encontrar, o si uno hace un balance en los últimos 25 años, la mayoría de las definiciones, tanto de los viejos absolutos como de los campeonatos, es que siempre hay animadores de la zona norte o campeones. Siempre. El último campeón que no fue de la norte, ¿quién fue el más fuerte de las varillas? Sí, 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 claro. Fuera de la norte es así, ¿no? De los últimos 25 años, uno. Creo que Arrocito, allá por el 92, Juan Manuel, fue el antes de la más fuerte de las varillas, después vino la era gloriosa de 9, ahí se arrimó de voto, después ganó centro, después ganó esportivo Suardi, bueno, siempre dominó la norte. Tiro, en su momento, correcto, exactamente. Muy bien, vamos con otra zona que tiene que ver con la noroeste, independiente y esportivo balnearia, Marul, Miramar, Cultural de la Para, Belgrano de la misma localidad, Ateneo, Atlético Santa Rosa, Belgrano de Río Primero, Rivadavia y Sarmiento de Santiago Temple. Bueno, aquí, sí, están en cercanías muchos equipos y algunos un poquito más, pero bueno, también hay que entender que la Liga Regional San Francisco es una liga, como lo dicen todos, con mucha cantidad de equipos y con mucha extensión, también. Y sí, y sí, es la realidad. Geográficamente es complejo, no es como una ciudad barra, qué sé yo. Pero, Rafaela, tenés 10 clubes dentro de la ciudad, es más fácil organizar. Acá tenés, de Suardi a Río Primero, 250 kilómetros. Y otro tanto al Fortín, si tomamos como punto de referencia, ¿no? Vamos a la otra zona, recordemos que este es el proyecto de cuatro zonas. Allí está Huracán y Almafuerte en Las Varillas, junto a Mitre, Unión, Filodramático, el Fortín, a pedido de Luciano, pantalla grande. Pozo del Molle, el Arañado, el Lobo, Las Piur, Granadero, Las Varas y Sacanta. Allí está el proyecto de Alejandro Bastaldi, Huracán de Las Varillas, Almafuerte, Mitre, todos de Las Varillas, el Filo, el Fortín, Pozo del Molle, el Arañado, Carrilobo, Las Piur, Granadero de Las Varas y Sacanta. Este sería el proyecto de cuatro. Los dos, los dos de Alejandro Bastaldi. Consulta para Claudio. ¿Se habló algo, Claudio, del tema de cómo sería un absoluto? ¿Ganadores de zonas, clasificados? No, no, no. Y no porque no está definido el formato de cómo se va a jugar. Bien. Porque ahora esta semana, esta noche hay reunión de la zona norte, los delegados de la zona norte. Nosotros ahí tenemos el otro proyecto, que es el que se va a presentar esta semana, donde hay un tema, el tema acá es la sur, el tema es la sur que no se quiere desprender de tres clubes, por lo que ya pasó en su momento. Pero el proyecto que se puede llegar a presentar es mucho más corto en lo que tiene que ver las distancias a recorrer y no se estarían perdiendo los clásicos. ¿Y cuántas zonas? 5 barra 6. Bien. Porque la sur se divide en dos partes, quedando seis equipos de cada lado. Si quiere, lo ampliamos. Bien. ¿Llegó, no? Lo tenemos en placa, Cotó. Allí hay una zona oeste, Ateneo, Atlético Santa Rosa, Belgrano, Río Primero, Rivadavia de la misma ciudad, Charmiento de Temple, Cultural, 24 de septiembre, Isla Tordilla. Yo no sé si este proyecto se va a presentar, después explico por qué. Bien. Ya después vamos a estar hablando de este tercer proyecto. Yo creo que la mayoría, la mayoría, por los dirigentes que he hablado y por lo que me cuentan, que habla con dirigentes de otras zonas, es el proyecto de las cuatro zonas, el que más adeptos tienen. Creo que vos lo decías recién, Claudio. Zona norte, la mayoría, los 10 equipos quieren jugar por zonas y los de la zona sur también. Ahí son 42. Correcto. Tendrían que votar 42 votos. Y seguro que en alguna otra zona también habrá algún voto a favor. Lo que pasa es que, bueno, ahí están las otras dos zonas, no están de acuerdo. Charlando con Luis Putero, dirigente independiente de Balnearia, que es el presidente del comité de campeonatos, él quiere seguir jugando categorizadamente, lo que los clubes obviamente no quieren. Yo no sé cuánto va a jugar la política en esto, al ser en marzo de elecciones. Es todo un tema porque, supongamos que esta diligencia no gana y se elige una forma de jugar que otra lista no está de acuerdo. ¿Cómo sería? Porque las elecciones, me parece erróneamente, son en marzo, cuando los torneos arrancan, normalmente. Y mire lo que dijo Borosito, que posiblemente la Liga Regional a Manquín en febrero. En febrero, es que el proyecto de Gastaldi es eso, arrancar en febrero, y muchos quieren arrancar más temprano. O sea, ni bien arrancado el torneo, ya con un formato, después habrá cambio de autoridades, o no, o seguirán los mismos. Lo bueno que sería es que se pongan de acuerdo todos los dirigentes, y que después se mantenga un formato de un tiempo, y no pase como el fútbol de primera división, que después no se lo pueden vender a nadie, porque todos los años cambia. El fútbol de primera división es uno de los grandes impedimentos que tiene, al no poder venderlo al exterior, es por los últimos años como ha cambiado tanto su formato. Y en el exterior... Seis veces en ocho años. En el exterior, no, y tampoco porque se respetan los horarios y los calendarios. Porque viene River y dice, no, tengo que jugar en La Paz, mañana quiero jugar el lunes. Y viene Boca, y tengo que jugar un partido de Copa, juego el miércoles, bueno, adelantame para el sábado. Y así sucesivamente. La verdad que eso está mal. O sea, una liga seria, como la liga inglesa, que empezó a ganar cada vez más telespectadoras a nivel mundial, fue una liga que en febrero, enero, ya tienen, bueno, perdón, en febrero es la mitad del campeonato. Cuando arranca el torneo, a mitad de año, ellos ya tienen todos los horarios y los días de los partidos cómo se van a jugar hasta la última fecha del campeonato y se respetan. No hay cambios. Salvo una pandemia. Claro. Uno piensa, muchachos, a ver, analiza, ¿no? En caso de ganar el oficialismo, la dirigencia actual, uno puede tener una orientación de cómo puede llegar a actuar ante el panorama del 2021. Quizás en los últimos sucesos o la pandemia nos ha cambiado a todos, quizás se tome de otra manera, pero uno me da la sensación de que si hay un cambio de dirigencia en la cúpula de la liga regional, se ha hablado de que tengan mayor preponderancia en la decisión de los clubes. Me parece que allí radica un poquito la esperanza de muchos los que quieren establecer cambios. Ahora, bueno, si ya se asume la dirigencia otra lista y después termina siendo, monopolizando las decisiones, estaríamos más o menos en la misma. pero uno imagina que en el caso de haber cambio en cuanto a la dirigencia, también habrá cambios a la hora de la toma de las decisiones. No sé, me parece, ¿no? Me da la sensación o pensando casi ingenuamente o de manera lógica, ¿no? Depende, Luchi, si se hace consensuado el formato del torneo. Si se hace consensuado y votado y vota por mayoría, después, bueno, después, qué sé yo, salvo que en caso de haber cambio de presidente, al próximo presidente o a la comisión que encabeza, no le gusta el formato y diga, bueno, acá hay que cambiar todo. Pero si es consensuado... Pero sería lo mismo, sería lo mismo que ahora. Es decir, los clubes votan una cosa y después la cúpula decide otra. No debería ser... A eso voy, me parece que... Bueno, pero por eso me parece que la no... Perdón, Luchi, lo que debe entender la liga, como lo dicen siempre, lo dijeron ellos, los dueños de las ligas son los clubes. Entonces, escuchalos más. Obvio. Porque si vos lo hubieses escuchado, mejor no tenías elecciones. Es probable. ¿Qué hubo? Un contrapunto. Acá me dicen, los proyectos de la zona de 5 y de 5 barra 6 no se votaron porque la liga lo descartó. Nos dieron a elegir, me dice un dirigente de un club, entre en quedar como está, categorizado, o las cuatro zonas. Por eso la Norte votó las cuatro zonas. Ya la Norte votó las cuatro zonas. Si mandan otro proyecto desde la liga se va a analizar. Muy bien. Es lo que tenía yo conocimiento que alguno podría presentar otro proyecto. Bien, bueno, también, a ver, permitir presentar proyectos da la posibilidad de estar en esta vorágine de que los dirigentes hoy por hoy están ocupados de muchísimas cosas, pero también tienen tiempo para pensar y seguramente planificar cada uno lo que cree, a lo mejor un mejor torneo y hasta en algunos casos también pensando en la economía de los clubes porque son ellos los que están dentro y manejando la economía de los clubes. Ahí está el proyecto. Sí, claro. Zona Centro, Esportivo de Grano de San Francisco, Antártida, Proyecto Crecer, Devoto, Marina, La Francia, San Bartolomé, 8 de Diciembre y El Trébol. Allí este es el proyecto de seis zonas. Vamos a la siguiente placa. Zona Norte, Esportivo Suardi y Junior, los dos de la misma ciudad, 9 y Tiro de Morteros, los dos de Brinkman, Centro y San Jorge, Porteña y el 9 de Freire. ¿Juan Manuel? Sí. Ahí no se pierde ningún clásico. Tengan en cuenta ese detalle. ¿Por qué lo voy a estar detallando en algunas zonas? Yo hace dos años cuando se armó el proyecto, el problema con la Sur, hice ese proyecto y parece que alguien lo tomó ahora y lo va a llevar a presentar a la Liga. Muy bien. Vamos a la próxima placa. Tenemos todos los clásicos ahí, ahí están todos los clásicos, sigamos. Zona Sur, 1. Esta es la parte del conflicto, me dice Carlos. Acá está. Zona Sur, 1. Yo lo dividí en dos zonas, por eso dije 5 barra 6. Bien. La Sur, al tener dos equipos, jugás desde Las Varillas hasta el Fortín. No parece el clásico, juegan los tres de Las Varillas juntos, Unión y Filo y el Fortín. Después tener los otros, que no se quiere ir de la zona. Pozo de Molle, El Arañado, Carrilobo, Las Pure, Las Varas y Sacanta. Me deja argumentar algo más. ¿Cuántos clásicos para que te la varilla? Claro, pero ¿cómo hace usted para nivelar la cantidad de partidos? Intersonales. Hace un intersonal, claro. Hace intersonales para equiparar la cantidad de partidos que tengan las demás zonas. Bien. Vamos a la siguiente placa. Allí está la zona noroeste, La Paquita, Chipión, Independiente y Esportivo de Niaña. Yo voy a decir que Chipión y Paquita también es un clásico. Por eso, Chipión y Paquita son clásicos. Es el clásico. Marul, Miramar, La Para, los dos, Cultural y Belgrano. Fíjese lo poquito que hay que viajar. De La Para a La Paquita es el punto más largo. De Freire a Suargui el punto más largo de la norte. Lo que decíamos de la parte del centro. Para seguir analizando las placas. A ver. La zona oeste, Ateneo, Atlético Santa Rosa, Belgrano, Rivadavia y de Río Primero, Sarmiento de Temple, Cultural, 24 de Septiembre y La Tordilla. Serían, a ver, zonas con menos equipos, por ende, ruedas más cortas, salvo que algún internacional, como decía, bueno, pero más que todo para nivelar la anterior placa, sobre todo en la Sur. Después, ¿qué continuidad tendría? No sé. ¿Cómo sería? Bueno, después hay que ver cómo quieran jugar los dirigentes también. Hay que ver lo que presentan después como proyecto. Insisto, yo esta idea la dije porque el problema fue la Sur, la Sur no quería que se vaya a ningún club de su zona, por eso le marqué en algún momento que esos tres que se iban a sacar de la Sur o iban a ir a otro lugar, no sacar de la Sur, sino iban a ir a otra zona. Bueno, ahí tienen la posibilidad de jugar más cerca geográficamente, con distancias cortas y así están todos de acuerdo porque en aquel momento estaban todos de acuerdo menos la zona Sur. Así que veremos si este proyecto en definitiva se presenta y si no queda en una idea de un loquito que lo dijo alguna vez por una rata. ¿Cuáles creen ustedes, la última que le hago antes que Coto me diga vamos, cuál es la que mayor apoyo tendría de los dirigentes de los clubes? Cuatro zonas. Cuatro zonas. Bien. Comparto. Sí, sí. Por lo que he hablado, a ver, no es un, digamos, una consulta generalizada que ha hecho pero en el sentir de por lo menos el que está cercano al fútbol estaría en eso, por lo menos lo que yo he hablado. Bien.